El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OMRADIO presenta Ciencia curativa germánica Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de las enfermedades, las situaciones y emociones que la originan. Te acompaña en esta hora, Dr. José Antonio Galicia González, especialista en Nueva Medicina Germánica. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, es un verdadero gusto y placer estar una vez más en este micrófono, en esta estación de radio por internet. Gracias a OMRADIO por permitirnos una vez más, una semana más, transmitir este su programa Ciencia Curativa Germánica, con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González. Cabina, muy buenos días, ¿qué tal amanecieron? ¿Todo bien? ¡Excelente! ¿Juntitos? ¿Separados? Muy bien, qué bueno, me da gusto. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, en Puebla de Los Ángeles, México, en la 7 Sur 2506, en la Colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos llame y nos contacte es 01222-240-7482. 01222-240-7482. Nuestro correo electrónico con B de bueno, biomédica, lt, arroba hotmail.com. En Facebook, José Antonio Galicia González. Y bien, recuerde que estamos dando consultas vía Skype. Póngase en contacto con nosotros para que le digamos el mecanismo. Saludos a Estados Unidos, estamos dando consultas. Saludos a Tijuana, tuve ayer una consulta. Ahora, quedó encantada la señora, una señora con un cáncer lobulillar infiltrante de mama izquierda, que desde hace un año decidió no hacerse nada, que decidió no hacerse quimioterapia, decidió no hacerse radioterapia, decidió no hacerse mastectomía radical, es decir, amputarle la mama y el día de hoy está bien. Y obviamente al platicar con ella vía consulta, pues le quedó claro muchas cosas de la decisión que había tomado. Efectivamente, el carcinoma lobulillar infiltrante es de conducto galactóforo y este se encuentra en un mecanismo de crecimiento como un proceso de reparación ante un conflicto de pérdida o separación, en este caso de su hijo, su madre, su mascota. Y lo entendió bastante bien que este crecimiento era ya una fase de curación y que después de un tiempo iba a estar, hasta el día de hoy iba a estar bien, siguen vagotonía, siguen un cansancio. Hay que ver, apenas ayer fue la primera entrevista, necesito ver si el paciente no tiene recaída de conflicto, cuándo fue el DHS, hay que ubicar el tiempo exacto del DHS, cuándo inicia su programa, su fase simpática, cuándo está la conflictolisis, qué tiempo va a durar la vagotonía y si ésta no ha tenido recaídas. Si no hay un conflicto activo agregado, otro conflicto, otro programa, para ello le solicité una tomografía axial computarizada, un ataque simple de cráneo, para ver los llamados focos de Hammer. Estos nos permiten saber con precisión qué conflicto fue el que sufrió el paciente, en qué área del cerebro impactó, a qué tejido embriológico pertenece, cómo se está comportando en la fase activa y cómo se está comportando en la fase de curación. Es una maravilla que descubrió Hammer, este descubrimiento nos permite ir con mucha más precisión en el tema de la medicina. Como precisamente he visto pacientes nuevos, hoy quisiera tomar el micrófono para compartir con ustedes un breve resumen, un breve resumen que sirva de base, de piloto, que sirva de fundamento sobre la nueva medicina germánica, las cinco leyes de la ciencia curativa germánica. Recordemos que ya hay verificación, por ejemplo, se hace una verificación el 9 de diciembre de 1988 en la Universidad de Viena. significa que esta verificación fue precisa, fue aceptada, se cumplió con las cinco leyes biológicas y con todos los parámetros de validación y revisión por parte de la Universidad. Recordemos que este descubrimiento fue hecho por el doctor Ricker Herrhammer en 1981 y es una ciencia natural basada en cinco leyes biológicas. Yo les explico que como esta mesa tiene una estructura que lo sostenga, un pilar, la ciencia curativa germánica tiene cinco pilares que permiten sostenerlo, que permiten darle validez, que te permiten darle firmeza. Estas cinco leyes biológicas no requieren de hipótesis y términos científicos rigurosos ya que es reproducible en el 100% de los pacientes. En el 88 fue ya validada en la Universidad de Viena. En el 98 fue validada en la Universidad de Rnava, en Eslovaquia. Y hay otras validaciones como en una clínica pediátrica, etc. En términos biológicos, pues la nueva medicina germánica identifica a un organismo vivo como una unidad inseparable entre la psique, el cerebro y el órgano. Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro. Recordemos que la medicina, hace unos 170 años, aparece un personaje muy importante en la medicina académica, alopática, la que prevalece, la que sustenta hoy en día en un gran porcentaje al planeta Tierra, en todos los continentes, en todos los países, es lo que rige, de alguna manera, el concepto hoy de medicina. Y hace unos 170 años aparece un personaje llamado Rudolf Birchow, el doctor Birchow, médico alemán, propone y postula la teoría de la patología celular. De hecho, se considera dentro de la medicina cuando yo estudié como el padre de la patología celular. Y el doctor Birchow postula, omnisan patologian patologian célula. La enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y entonces, la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, etcétera, etcétera, todas las ciencias se encargan de buscar dentro de la célula por qué enferma al ser humano. qué cambios estructurales tiene la célula, qué modificaciones enzimáticos, qué bloqueos enzimáticos, qué bloqueos a nivel de la mitocondria. Y entonces, volcamos toda la investigación ahí y separamos al ser esta unidad integral entre psique, cerebro, órgano, lo rompemos, lo hacemos pedazos, lo hacemos trizas. Y a la par, aparecen todas las especialidades y las subespecialidades. El cerebro lo va a encargar de revisar, valorar, tratar el neurólogo. La función de los ojos va a ver el oftalmólogo. La función de el estómago lo va a ver el gastroenterólogo y todos los órganos de la digestión y los órganos de la pared de la cavidad abdominal. Y el nefrólogo va a ver los riñones y el urólogo va a ver los conductos urinarios y el traumatólogo va a ver los huesos y entonces empiezan a separar. Es decir, si a mí me duele la rodilla, voy con el traumatólogo, me dice, tienes falta de alteración en los meniscos, tienes una lesión a nivel del tendón, a nivel de la estructura del hueso, etcétera, etcétera. Pero no nos importa ni el cerebro ni la psique. Hoy en día esa medicina ha quedado muy atrás. Esa medicina más humana se ha quedado por los conceptos virchonianos. Y entonces esta ciencia médica encuentra que todas las estructuras son independientes, que hay que valorar por cada una de ellas por separado y es ahí que ahí hay que actuar. Si nos duele el hígado, vamos con el médico, primero a lo mejor el médico general, después nos manda el internista, después nos manda el gastroenterólogo y así sucesivamente a través de especialidades. Y no se nos pregunta qué pasó, qué conflicto vivió, qué situación emocional, anímica, mental, qué golpe le dio la vida. Y se pierde esta unidad psique, cerebro y órgano. El doctor Hammer hace una referencia como una forma de representar, de entender a la psique como un programador hoy en el día del año 2000 de las computadoras, el cerebro como un computador y al órgano como una máquina. de manera que sí que el cerebro y órgano para él es una unidad integral y incapaz de ser dividida, indivisible. La nueva medicina germánica es el mayor descubrimiento científico en la historia de la medicina. Es una ciencia natural soportada en cinco leyes biológicas descubiertas a través de la experiencia de más de 60, 70 mil pacientes y en un sentido estrictamente científico a todos y a cada uno de los casos de la enfermedad de los seres humanos, de los mamíferos y en toda la vida del reino natural. Es rigurosamente científica y reproducible en el 100% de los pacientes. Recordemos que el doctor Hammer fue licenciado de medicina, teología y acabó de estudiar física, solo le faltó graduarse. Después hizo especialidad de medicina interna, pediatría, radiología, psiquiatría. Hizo muchos descubrimientos y patentes al combinar la física con la medicina. Después fue catedrático de la Universidad de Tübingham y fue jefe del departamento de medicina interna del Hospital Oncológico de Munich, Alemania. La nueva medicina germánica representa la clasificación sistemática no solo de los tumores sino de todas las enfermedades en base a la pertenencia de la hoja embrionaria. Esto es verdaderamente importante porque si sabemos a qué tejido embriológico pertenece esa enfermedad sabemos si está en fase activa o está en fase de solución, cómo se va a comportar en la fase de conflicto activo, cómo se va a comportar en la fase de solución. Y esto es algo trascendental porque cambia todos los paradigmas y todo lo establecido hasta el día de hoy. Por ejemplo, el conducto galactóforo pertenece a un tejido que se llama ectodérmico. Recordemos que en la embriogénesis hay la última capa que recubre todas las estructuras y tejidos es el ectodermo y en los conductos galactóforos no es la excepción. En el desarrollo embrionario hay una invaginación de los conductos galactóforos que permiten su recubrimiento. Al igual que las arterias, venas, la parte que recubre se llama íntima, igual que la parte del tubo digestivo que se llama mucosa. Es decir, ocurre un recubrimiento que es ectodérmico. Esto para qué nos sirve a aquellos que están enfermos. Nos sirve porque nos cambia toda la estructura y paradigma. Significa que el conducto galactóforo en la fase activa de conflicto por pertenecer a ectodermo regido por la corteza del cerebro va a haber una ulceración, una úlcera, una disminución de las células del conducto galactóforo. Y después, por un conflicto de separación o pérdida, si la mujer es diestra y la mama izquierda es la afectada, el programa tiene que ver con un conflicto de separación o pérdida. Dice el doctor Hammer en una manera parafraseando un proceso muy simbólico. Recuerden que la madre, la mama representa el nido, la nutrición y entonces él dice me han arrancado de mi pecho y de mi alma a mi hijo. Va de la mano de la madre, se cae la pelota, va corriendo tras ella y es atropellada por una bicicleta y eso pega muy duro y se espanta. Va al hospital y todo ese evento es una fase activa de conflicto entre la persona, la mujer en este caso, la madre, en una fase de simpaticotonía mantenida. Desde el momento del DHS, que el DHS fue al momento que le pegó la bicicleta, fue al momento en que cayó su cabeza y pegó al pavimento, fue al momento en que gritó mamá, hay una fracción de segundo en el que empieza el DHS. y empieza a correr en una fase simpaticotónica mantenida hasta la conflictolisis, hasta la solución del conflicto. Una vez estando en esa fase, el conducto galactóforo por ser ectodermo es una regla de oro, va a ser una ulceración, va a ser una disminución del tejido. ¿Cuál es el sentido biológico que es la quinta ley? La quinta ley habla del sentido biológico, del por qué pasa esto, del para qué, bueno, pues el hijo está en peligro de muerte, que es lo que va a hacer, ulcerar el conducto galactóforo, abrir espacio para que el nutricio llegue y pueda salvar a su cría, a su criatura. Eso pasa en el reino animal. Pasa un tiempo, llega la conflictolisis, el hospital le dice se lo doy de alta, no tiene nada, después de un par de semanas o no sé qué tiempo y le dice no tiene nada, necesita estar en cama y recuperarse. La madre entra en un gran elimio, en el programa de simpaticotonía, cuando entra la fase activa de conflicto, deja de comer, no tiene ni hambre, el problema lo trae dando vuelta, se le va el sueño, no duerme, está en estrés permanente, está en una vasoconstricción, hay elevación de la presión arterial, hay un estrés completamente importante ahí. ¿Cuál es el sentido biológico? Estar alerta, necesitas salir de esa situación. Los programas son perfectamente inteligentes, sincrónicos, equilibrados, especiales y sensatos, que permiten darle a la persona las herramientas necesarias para salir de esa situación dada. Y entonces, pasa el tiempo, entra en fase de vagotonía, hubo un gran derroche de energía, hubo un gran estrés continuo, hubo un gran, una falta de alimento que la persona no tuvo el combustible necesario, no tuvo el apetito necesario, no le interesaba comer, su prioridad era su hijo. Y ya en la fase de solución hay agotamiento, hay un extremo cansancio, a veces hasta para pararse se agita, hay mejor apetito, hay mejor sueño, pero hay un mejor sueño o profundiza o se puede dormir tranquilamente a partir de las cinco de la mañana cuando sale el sol, cuando está el alba. ¿Por qué pasa eso? porque recordemos que son códigos biológicos, conflictos biológicos, lo que desata ese DHS y que es, vamos a decirlo, el grito, ¿sí? no es la emoción, no es la preocupación, no es la depresión, no es el miedo por el bienestar del hijo, es un programa biológico instintivo que empieza a correr en el cerebro, a pesar de las emociones desarrolla el programa, no significa que no participen, sí es cierto que puede haber miedo y sea parte del proceso, pero es la necesidad biológica la que aparece el programa. Y ya en la fase de vagotonía hay mejor sueño y a partir de las tres de la mañana o las cinco que sale el alba porque en el reino animal, cuando un animal está lesionado, un venadito, con su pie está lastimado, él no duerme en la noche porque es fácilmente depredado. Entonces, se mantiene despierto, aparece el sol y puede dormir profundamente porque en caso de peligro sale corriendo, sabe por dónde escapar, sabe que puede escapar por algún lugar y es mucho menos vulnerable. Entonces, biológicamente, la mujer puede dormir a partir de las tres, cinco de la mañana. hay inflamación pero hay un mecanismo que si en la fase activa el ectodermo disminuye en la fase de curación aumenta como mecanismo de reparación de esa úlcera. Lleva a la naturaleza, el cerebro una orden a tapar ese bache pero puede haber un crecimiento mayor, puede haber un proceso inflamatorio mayor, hay una obstrucción del conducto galactóforo, había secreción, se pudo haber sido un proceso obstructivo, un proceso inflamatorio y se siente un ódulo y entonces en la fase de vagotonía con dolor, con cansancio, con malestar, con inflamación, vamos donde el médico, nos saca una biopsia y encuentra un crecimiento celular de conducto galactóforo, ya sea canalicular o ya sea intraductal, infiltrante también le ponen. Y esa palabra cómo le pega a las personas, cómo le pega porque el tema de la metástasis está muy clara en la medicina pero la investigación del doctor Hammer pone en tela de juicio la metástasis. Si un cáncer bajo las cinco leyes biológicas y la primera, la ley férrea del cáncer, la ley del hierro explica que un cáncer aparece a partir de un DHS, un segundo cáncer aparecería de la misma manera a través de un DHS. De manera que no existe la más remota posibilidad de que un tejido embriológico migre y metamorfosee en el camino o llegue al tejido y haga que prolifere siendo de un tejido diferente. Hay barreras histológicas, histoquímicas en las que un tejido nunca se ha visto con tantos millones de estudios de sangre una célula tumoral del riñón nefrona viajando por el torrente sanguíneo y dando un segundo estadío, un segundo cáncer en el pulmón. Entonces, esto es incongruente. De manera que en la fase ya de vagotonía esta persona hay un crecimiento y el patólogo ve un crecimiento celular. El patólogo hace lo correcto. Él ve una proliferación celular y dice hay un carcinoma ductal infiltrante de mama. Ese es su diagnóstico. Él no sabe el descubrimiento de la nueva medicina germánica. El doctor Hammer no sabe que se dio cuenta que este tejido va a crecer como mecanismo de preparación y que pasado un tiempo deja de crecer y que pasado un tiempo se resuelve, se resoluciona, disminuye con ayuda de bacterias, virus o se encapsula y eso no pasa a mayores. Yo les comento algo. Un crecimiento celular, una mastopatía fibroquística de 5 centímetros. Mi pregunta es ¿hay una aparición espontánea? Las células mientras crecía de un milímetro a 5 centímetros afortunadamente no hubo biopsias, ahí no hubo mitosis, ahí no hubo crecimiento celular, ahí no hubo un cáncer, desde luego que sí, pasó, solucionó el conflicto y se fibrosó y se encapsuló y lo que ven ya no hay mitosis, ven como una mastopatía fibroquística. Entonces es bien importante saber a qué tejido embriológico corresponde el proceso de enfermedad. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González aquí en la estación número uno por internet a un radio transmitiendo pura energía. Ciencia Curativa Germánica El Origen y Sentido de Todas las Enfermedades El Origen y Sentido de Todas las Enfermedades Un Radio Muchas voces Un solo mensaje Un solo mensaje Despertar Despertar ¿Sabías que todo todo proceso de cáncer se puede entender bajo las cinco leyes biológicas? Escúchanos en nuestro programa de radio todos los viernes de 11 a 12 aquí en la estación OM Radio transmitiendo pura energía transmitiendo pura energía Redes de energía Facebook, Twitter y YouTube OM Radio MX Correo contacto contacto arroba omradio.com punto mx OM Radio OM Radio OM Radio OM Radio Un canal de sonido energía frecuencia y vibración enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles México para todo el que quiera despertar para todo el que quiera despertar Ciencia curativa germánica El origen y sentido de todas las enfermedades El origen y sentido de todas las enfermedades El origen ... ... ... ... ... ... ... ... ... Muy bien, regresamos después de esta pequeña pausa en su programa Ciencia Curativa Germánica. Le mando un saludo a todas las personas que nos escuchan, especialmente a mi esposa amada, a mis hijos que adoro, a mis amigos que me sintonizan, a todos aquellos que desde otros países ya nos hemos hecho amigos, República Dominicana, Miguel Jacín, te mando un abrazo enorme, espero pronto estar allá contigo. A Lima, Perú, doctor Hoyos, un abrazo enorme. Daniel, por allá un abrazo enorme. A todos aquellos que nos han seguido semana a semana. A todos aquellos que se han hecho amigos, que están pendientes de los programas, que están día a día transmitiendo, siguiendo, compartiendo. Ya cada vez nos sintonizan más. Ya hay cientos de reproducciones, eso nos gusta. Por eso precisamente agradecemos a la estación, agradecemos a los patrocinadores. Si gustan llamar a la estación y hacernos una pregunta. El teléfono de la cabina es la Lada 222. El teléfono es 241-4602. El WhatsApp en este momento para que envíe un mensaje. Saludos cordiales y gracias por tu apreciación, Lohumari. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos están escuchando. Bueno, pues también esta clasificación sistemática de todas las enfermedades en el tema de la hoja embrionaria. También hay una distinción en base a los conflictos biológicos, en base a las áreas de relé del cerebro, de las áreas. El doctor Hammer hace una nueva cartografía de la correlación entre el cerebro, entre la psique y entre el órgano. Relacionados estas áreas localizadas en el tronco cerebral, en el cerebelo, en el mesencéfalo y en la corteza cerebral. La distinción en base a las formaciones histológicas. Una subdivisión en base al sentido biológico de cada enfermedad, reconocida como un programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico. Y, bueno, ya platicamos la primera ley férrea del cáncer, que dice que todo programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, llamado enfermedad, se origina a través de algo que es el punto de partida de la nueva medicina germánica, el DHS, el síndrome de Dirk Hammer. Es una fracción de segundo que golpea a el alma, que golpea al ser, que golpea a nuestra biología programada en todo este proceso evolutivo. Tiene que tener características muy importantes. Este DHS tiene que ser muy grave, dramático, tiene que ser un choque serio, agudo, tiene que ser vivido en el más completo aislamiento, en soledad, que toma al individuo de una manera inesperada, nos toma por sorpresa, nos toma a contrapié. Son características verdaderamente importantes, sorpresivo, altamente dramático y no compartido, vivido en aislamiento. Puede que la persona que está con nosotros se haya enterado del DHS, pero no sabe lo que vivimos, cómo lo vivimos, lo que sentimos, dónde nos golpeó. Este DHS, este choque conflictivo, ocurre simultáneamente en tres niveles, psique, cerebro y órgano. El DHS es bien importante que entendamos que nos toma mal varado, nos toma por sorpresa, nos toma con el pie equivocado. El DHS, sin embargo, al individuo tiene la oportunidad de compensar su desgracia y hacerle frente a esta situación inesperada. En el momento del DHS, de este choque, provoca la aparición de un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Más o menos haciendo una recapitulación, el síndrome de DHS puede ser accionado por la pérdida de un ser querido, por un conflicto de separación brutal, puede ser accionado por un susto irremediable, por un evento que nos impacta de manera inesperada, un asalto, un susto, por un enojo, un rencor, celos, ira, puede ser accionado por un conflicto de separación sexual, puede ser un conflicto accionado por un sentimiento de soledad, de abandono, por un conflicto territorial, puede ser accionado por el diagnóstico de un médico, por la amenaza de muerte, puede ser accionado por un conflicto de enojo atorado, por haber sufrido una guarranada, una marranada, una cochinada, algo innoble, algo desleal, algo sucio. El conflicto de bocado, no alcanzar el bocado, no ser lo suficiente merente rápido para alcanzar el objetivo, el bocado, la tajada, no poder tragar ese bocado, no poder pasar ese bocado, no poder eliminar ese bocado, tiene que ver con todo el tubo digestivo. El DHS, el paciente experimenta una fase de estrés prolongada, manos frías, pies fríos, pasa día y noche sobre, dándole solución, solucionar este conflicto. En la fase de curación, después de resolver el conflicto, se va a encontrar débil, cansado, va a tener muy buen apetito, va a haber aumento de la temperatura, va a haber fiebre, dolor de cabeza, duerme bien, después de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana. Es algo bien interesante. Cuando hago terapia, se le llamo, cuando voy a buscar el DHS, y cuando sé que logré conseguir sacar el DHS en su perfección, en su totalidad, en su momento al 100%, el paciente en automático entra en vagotonía, se siente cansado, siente con dolor de cabeza, se ponen manos calientes, se ponen sus pies calientes, entra en una fase de vagotonía, en una relajación, una tranquilidad. Pueden decir, me siento liberado, me siento relajado, sentí que se me quitaron 50 kilos de peso, sentí que volví a nacer. Una paciente que le hice una terapia, voy a omitir el nombre, ella es de Lima, Perú, hice una terapia por internet, ella había sufrido un conflicto biológico de pequeña, hoy es una mujer joven, de señorita, hice la terapia, y me dice que a partir de hacer la terapia, sintió que volvió a tener deseos de vivir, se inscribió, fue a ver, para estudiar de nuevo, y ella es casada, madre con un hijo, pero lo que hizo es volver a regresar a sus aspiraciones. Se me está arreglando los papeles para volver a estudiar. Otra señora, creo que lo comenté en el programa pasado, al sacar el DHS, el chico de 11, 12 años dormía con los padres, por un conflicto de miedo, que tiene un proceso de miopía, cada vez va siendo más crónico, después de la terapia, solo se fue a dormir, sin pedirle absolutamente nada, es decir, cambia desde el cerebro muchas cosas, modifica desde el cerebro muchas cosas, el lograr sacar el DHS. Los problemas comunes, cotidianos, no generan, no necesariamente son conflictos biológicos. Tiene que tener esas características, de una necesidad biológica, tiene que tener esa característica de ser sorpresivo, dramático y no compartido. Tiene que ser enlazado, tiene que estar involucrado con una función primaria, con una función biológica del ser. Algunos ejemplos de conflictos, conflictos de pérdida, puede que haya perdido el hogar, el trabajo, le hayan quitado una casa, una propiedad, conflicto de ataque, puede ser comentado a través de un ataque ofensivo. Yo le platicaba el día de ayer, me parece, a una paciente, que llegó una vez una mujer con asitis, y haciendo ya la terapia, y buscando el DHS, recordamos en la consulta, que la hermana, que no se llevaba bien, ella va toda emocionada, ilusionada a ver a la hermana, y le dice, esa falda se te ve horrible, tienes una panzota, y le señala la panza. Horrible. No sé si le dice asquerosa, pero siente como una patada de mula en el estómago, dice la paciente. Tiempo después hace la asitis. Recordemos que en la fase activa, el conflicto de ataque al estómago, involucra el peritoneo, la capa que recubre a los órganos abdominales. Y este tejido de peritoneo, regido por el mesodermo antiguo, en la fase activa de conflicto, va a haber diferente al ectodermo. Aquí no hace disminución celular, aquí hace crecimiento celular, va a haber un crecimiento tumoral, un mesotelioma, como un mecanismo de protección, es ese sentido biológico, ante nuevos ataques. Una vez que soluciona el conflicto biológico de ataque al abdomen, la paciente hace asitis. Es decir, cuando llegó conmigo, ya estaba en la fase de vagotonía de ese conflicto biológico de ataque. Un conflicto de abandono puede ser por un grupo que señala o aleja a una persona, puede ser alejado del grupo, puede ser expulsada del grupo, puede que sus amigas ya no le hablen para ir a tomar el café, puede que su madre lo haya abandonado, o se sienta abandonado por su madre, porque cuando Marlon estaba no lo abrazó, no lo dijo te quiero. Hay tantas y tantas situaciones. Puede que esté en el hospital y se sienta solo y abandonado, porque la esposa tiene que trabajar y no lo puede cuidar. No vea a sus seres queridos, no está en su casa, miedo a tener que ir al hospital, ya con el simple hecho de tenerle miedo al hospital, puede venir un conflicto de abandono. ¿Y qué afecta? Los tubulos colectores. Y en la fase activa, este es endodermo, y en la fase activa, regido por el tronco del cerebro, va a haber un crecimiento celular, igual que el mesodermo antiguo. Y en la fase de solución, va a haber un decrecimiento. ¿Pero qué pasa en el conflicto de abandono? Conflicto de abandono, nos rememoramos cuando las células salen del mar y tienen que enfrentarse ante el desierto, ante el sol, y pueden morir deshidratadas. Entonces, ¿cuál es el conflicto de abandono? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el sentido biológico? Retener agua para no morir de sed. Cuando uno se siente abandonado, lo que hace es crecer el área de los tubulos colectores, haciendo un tumor, para retener mayor agua. Porque cada gota de agua es de vital importancia para la subsistencia. Si es solo el programa, cuando sale del conflicto, orina. Y, mediante micobacterias, hace una necrosis, hace un hoyo, y hace una tuberculosis renal. O, en capsula, en ausencia de las micobacterias, hoy con la famosa higiene y las vacunas, nos quitan la posibilidad de deshacer uno de los tumores. Pero, si está en una fase de vagotonía de cualquier programa, este conflicto de colectores, recordemos que hay un edema, hay una inflamación en la fase de vagotonía, lo ve agravado, lo complica, y acrecenta, acrecenta todas las sintomatologías, el tumor crece, la inflamación crece, es un grave peligro, sufrir un conflicto de abandono, puede ser muy peligroso, muy riesgoso, puede complicar, puede llevar al paciente a la muerte, teniendo un programa en fase de vagotonía. Conflicto de susto o muerte, puede ser disparado por un diagnóstico que es percibido como una sentencia a muerte, y entonces, ¿qué viene? Una fase activa de miedo a morir, y ¿qué es lo que hace? Que las células alveolares crezcan como un mecanismo para jalar más aire que representa la vida, que también tiene que ver con un sentido biológico filogenético de la historia de la evolución de la especie. Y entonces, cuando pasa esto, aparece el cáncer de pulmón, eso le llaman metástasis, y entonces, oh, cáncer de pulmón, y entonces, cuando soluciona el conflicto de miedo a morir, manda una orden al cerebro, utiliza las micobacterias, y aparece una necrosis de ese tejido, una caseificación, y aparece la llamada tuberculosis. Ahora podemos entender cómo los pacientes que son diagnosticados por VIH, condenados a morir o con miedo a morir, después hacen tuberculosis. Y por último, el mesodermo moderno, nos faltó hablar de un conflicto de desvalorización. En la fase activa hace necrosis del hueso, y en la fase de curación hace crecimiento. Y ahí aparece la artritis, el reumatismo, la gota, la leucemia, las trombocitopenias, las mielodisplasias, las linfomas, como dentro de la fase de vagotonía o la fase de curación. Recordemos que el hueso es regido por el mesencefano, la sustancia blanca, y que este crecimiento va a estar en una fase de curación. Esta leucemia va a estar en una fase de vagotonía. Con esto me despido. No hay programa que nos alcance. Prometo seguir la próxima semana con este tema tan interesante en la introducción de la nueva medicina germánica o de la ciencia curativa germánica con sus cinco leyes biológicos y el sentido biológico de cada programa, de cada enfermedad, de cada programa especial de naturaleza con un sentido biológico. Esta madre naturaleza tan inteligente y tan llena de sentido. Con esto me pido les mando un abrazo. Hasta la próxima su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González. Recuerde que estamos en Puebla de Los Ángeles. Llámenos para contactarnos una pregunta, una consulta, consulta vía Skype, consulta presencial. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen y les ha ido muy bien. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Se despide doctor José Antonio Galicia González. En este es su programa Ciencia Curativa Germánica en la estación número uno por internet on radio transmitiendo pura energía. Hasta la próxima. Ciencia Curativa Germánica Empieza a Sanar Nos escuchamos en la siguiente emisión. Ciencia Curativa Germánica 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 Ciencia Curativa Germánica